Pasan la noche a la intemperie, con lo básico para comer y abrigarse. En estas calles de Boavista, en Brasil, el drama de los migrantes venezolanos duerme a la vista de todos. Lisandro Moreno tiene 33 años y es padre de tres hijas. Cuando vivía en Venezuela era locutor en una emisora de radio. Tengo mi bolso de ropa, lo que es el cartón donde duermo. Lisandro es ahora uno más de los 2.300.000 personas que han abandonado Venezuela huyendo de la crisis. La puerta de entrada a Brasil es el puerto fronterizo de Pacaraima. Para algunos, no es la primera vez que vienen a este país. ¿Primera vez en Brasil? Segunda vez. Primera vez de vacaciones, ahora saliendo de Venezuela. El éxodo se ha convertido en un problema para el estado de Roraima, uno de los más pobres de Brasil. Para atender la emergencia, las autoridades instalaron 10 campamentos para refugiados. La medida es insuficiente, pues en estos apenas pueden albergarse unas 5.000 personas, cuando se estima que 57.000 venezolanos han llegado a Brasil en lo que va de año. Una cifra que satura los servicios públicos de la región. Para nosotros el desafío es mayor porque no tenemos la estructura para soportar ese flujo de inmigrantes. Cientos de personas viven ahora en las calles de Boavista, pero prefieren eso a vivir en la hiperinflación venezolana, entre la falta de alimentos y medicinas. Entonces una persona que tenga un sueldo mínimo, que puede comprar un arroz, un espaguete y un poquito de queso para... ¿Y cuánto dura eso? O sea, dos, tres días. Dígame una familia que tiene hasta cinco muchachos, que puede alcanzar un kilo de arroz. Pues no alcanza, no alcanza. Algunos planean pedir asilo y quedarse en Boavista. Muchos se proponen continuar la ruta hacia otras ciudades de Brasil o incluso hacia otros países. Y al caer la noche, unos acuden a la fe, mientras los demás duermen, seguro soñando con un futuro mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!